Bienvenidos una vez más a nuestras recomendaciones de cine. En esta ocasión les traigo un documental que sin duda alguna los cautivará y los hará reflexionar sobre el mundo en el que vivimos. Se trata de Little Girl, del documentalista francés Sébastien Lifshitz, una historia que hace parte del Bogotá International Film Festival, BIF. Quédense hasta el final de este video y les contaré cómo pueden ver esta increíble obra. Este documental recorre la vida de la familia de Sasha, una niña que según cuentan en la historia padece de disforia de género. Y antes de que algunos salten a crear hipótesis erróneas, esto no es otra cosa que sentirse inconforme con el género con el cual se nace debido a que no corresponde a la identidad de género. Simple. Durante este recorrido vemos cómo Sasha debe afrontar diferentes obstáculos en su escuela, ya que sus maestros no comprenden su identidad. Es por eso que obligan a su madre a ir donde una especialista para que certifique que no hay nada malo con Sasha. Increíble, ¿no? Es una película que nos demuestra el gran valor que tenemos los seres humanos cuando somos niños, pero como esto se va arruinando a medida que crecemos. Nos recuerda que no se trata de tolerar, ya que aquí no hay que aguantar nada. Es muy sencillo. Ser y dejar ser al otro. Es una historia conmovedora de resiliencia y en ocasiones dura de ver. Yo no veo en qué se preocupen a la gente. ¿Qué puede hacer? Mi hija no está a lado de su infancia, creo que eso es malo. No es una cuestión de tolerar. Para mí, es... Es un punto. De todas maneras, es su combate, pero es el mío también. Yo sé que será el combate de mi vida. Tú no eres la única para que sea como eso. Me envoie a otros niños en esta situación. Como les decía al principio, esta película hace parte de la selección oficial del BIF, que arrancó el pasado 8 de octubre y se extenderá hasta el miércoles 14 de octubre. Para acceder a esta historia y muchas otras, den clic en el enlace que dejo en la descripción. O bien, pueden ingresar a festivalscope.com. Ahí deben crear una cuenta. Luego de este proceso, les aparecerá esta página. Ten clic en festivals. Luego seleccionen BIF. Ahí eligen la película que quieran y hacen el pago correspondiente. Hasta aquí esta recomendación. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube para estar al tanto de este y otros temas culturales.